A ver, una jugada en la que la pelota ya estaba afuera, ¿ves? Y Fabra va, pumba, empuja, el jugador argentino. Si está afuera, ¿qué empuja? Tiene que jugar a la Argentina, lógicamente también la empuja. Sí, sí, obvio. La reacción. Amaga a pelearse, dice el tent que armó la producción de Planeta Gol. Mirá esto, Argentina-Bélgica. Jean-Marie Paz, ¿con quién? Con el cabezón, con Oscar Guggeri, que llega tarde. Mirá, lo estoy, Amaga tiene una piña. Y mirá, mirá, Oscar, ¿qué hace? Le Amaga tiraba el piñón, ¿eh? Tranquilo, Orillo, Oscar. Me imagino que el tono Oscar es ese, ¿viste? No me acordaba. Y le pone el brazo. Oscar, y mirá, otra vez el venga, ¿eh? Poquito caliente estaba. Salí, salí, con el codo. El final que Argentina ganó 2-0 con goles de Diego, ¿no? ¿Y esto? Chacho. Ah, mirá, mirá. Técnico de Central contra Alexander Mejía. Se leyó el poquito, Chacho, ¿eh? Contra caliente, terminó recontra caliente. Y sale corriendo después Mejía, ¿viste? Qué raro lo que hace el colombiano, ¿no? Está boqueando, está boqueando. Y el manito tratando de... Uy, man, ¿eh? ¿Lo chenzo también está bien? Tratando de bajar todo. Ahí, puño cerrado. ¿Viste que estaba con el puño cerrado? ¿Eh? No. Amaga, pelea. ¿Dónde es? Y la policía que venía en camino. Ah, yo creo que debe haber una... Me imagino puesto número uno, ¿eh? Cop y Gerrone. Napoli, Borussia Dortmund. A ver qué pasa con Gerrone y Club. Mirá, 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 mirá. Mirá cómo está. Mirá, muerde los dientes. Pero mirá cómo está. Pero mirá cómo está. Y uno y Club. Esto para usted. Termina rajando. Pero mirá esta cara. Esta cara de loco, ¿eh? Sí. Yo no quisiera estar ahí adelante, ¿eh? Desencajado. Sí, sí, claro. Tenía que aparecer Nelson. Nelson David. Contra ribando. Y le pese terrible. La cara, el puño, todo, ¿eh? Encajado. ¡Sí, sí, 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 va! ¡Sí, sí, sí! Benozo. 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 Gracias.